Hoy de William Faulkner leeremos el cuento Hubo una vez una reina William Faulkner pasó por numerosos oficios aviador, lavaplatos, fogonero, guionista de Hollywood que le permitieron obtener un ancho conocimiento de la sociedad en que creció Recibió el premio Nobel de Literatura en 1950 Murió en el verano de 1962 en su casa de Oxford rodeado del mundo en que siempre había vivido y que también supo expresar Algunas de sus obras son El ruido y la furia El villorrio, La ciudad, La escapada, La mansión, Luz de agosto Ahora damos comienzo al cuento que espero que sea de tu agrado Hubo una reina Un cuento de William Faulkner Nora se adentró por la parcela de atrás luego de salir por la puerta de su cabaña En la tarde dilatada la casa enorme cuadrada Así como los terrenos circundantes eran pura somnolencia Letargo apacible Tal como lo habían sido durante casi un siglo Desde el día que John Sartice llegó procedente de Carolina y la construyó Y murió en ella Y en ella murió su hijo Y John, el hijo de Bayard Y Bayard, el hijo de John De ella salieron para recibir sepultura Aún cuando el último Bayard No muriese allí Así que la quietud reinante ahora era La quietud de las mujeres Mientras Nora cruzaba la parcela de atrás camino de la puerta de la cocina Recordó que diez años antes A esa misma hora El viejo Bayard que era su hermanastro Aunque posible que no probablemente ninguno de ellos lo supiera Incluido al padre de Bayard A menudo andaba haciendo bastante ruido De una punta a otra del porche de atrás Dando voces hacia el establo Para apurar a los negros a que ensillaran la yegua Pero ya había muerto Como también murió a los veinte años su nieto Bayard Y tampoco estaban ya los negros Simón, el marido de la madre de Nora También criaba malvas en el cementerio Y Caspi, el marido de Nora Estaba en prisión por dovo Y Job, su hijo Se largó a Memphis a lucirse Con ropa de buen ver Pavoneándose por Bale Street Así que sólo quedaban en la casa La hermana del primer John Sartorius Virginia Que tenía noventa años Y vivía en una silla de ruedas pegada a la ventana Con vistas a las flores del jardín Y Narcisa Viuda del joven Bayard y su hijo Virginia había llegado a Mississippi en el 69 Era la última de la familia que quedaba en Carolina Y llegó sólo con lo puesto Y con una cesta en la que llevaba Unas cuantas láminas de vidrios de colores De una típica vidriera de Carolina Unos esquejes de flores Y dos botellas de oporto Había visto morir a su hermano Y vio después morir a su sobrino Y a su sobrino nieto Y a sus dos sobrinos bisnietos Y ahora vivía en la casa En la que no vivía varón con esposa Que fue su sobrino bisnieto Y con el hijo de éste Bendov Al que insistía en llamar Johnny por su tío Que perdió la vida en Francia Por lo que se refiere a los negros Estaba Nora que cocinaba Y su hijo Som Que cuidaba de la parcela Y su hija Sadie Que dormía en un jergón Junto a la cama de Virginia Y la atendía como Si fuera una niña chica Todo lo cual estaba muy bien Puedo yo sola cuidar de ella Pensó Nora al cruzar la parcela Ayuda ninguna me hace falta Dijo con voz sonora Sin dirigirse a nadie Una mujer alta De color café Con la cabeza pequeña Usada hermosura Porque es cosa de los Arturius Bien lo sabía el coronel Al morir me encomendó a mí Que la cuidara Me lo dijo a mí Que no viniese nadie de fuera Nadie del pueblo Estaba pensando en la razón Por la que acudió a la casa Una hora antes De que fuese necesario Y es que estaba Tereada en su cabaña Vio a Narcisa La esposa del joven Bayard Y al niño que tenía diez años Atravesar el plado En plena tarde Salió a la puerta de la cabaña Y los vio pasar El niño y la joven Grandullona Deblancó a lo ancho Del prado Camino del arroyo No se preguntó A dónde irían Ni por qué Tal como se lo hubiese Preguntado una mujer blanca Pero era A medias negra Y se limitó A mirar a la blanca Con esa expresión De sosegado Y severo Desdén Con la que Contemplaba La esposa Del heretero De la casa O atendía Sus órdenes Incluso Cuando éste aún Vivía Así la escuchó Dos días antes Cuando Narcisa Le informó De que marchaba Ménfis A pasar un día Tal vez algo más Con lo que Nora Tendría que ocuparse De cuidar A la anciana tía Sin ayuda De nadie Como si no fuera Eso mismo Lo que hago Siempre Pensó Nora Poca cosa Ha hecho usted Por nadie Desde el día En que llegó Aquí nunca Nos ha hecho usted Ninguna falta Así que mejor Será que no Se llame Engaño Pero no se lo dijo Se limitó A pensarlo Y ayudó A Narcisa En sus preparativos De viaje Y vio El coche De caballo Salir Hacia el pueblo Hacia la estación Sin hacer comentarios Y no hace falta Que vuelva Pensó Al ver desaparecer El coche Pero esa misma mañana Había regresado Narcisa Sin dar ninguna Explicación Ni el repentino Viaje Ni del repentino Regreso Y a primera hora De la tarde Desde la puerta De su cabaña Nora vio A la mujer Y al niño Atravesar el prado Cuando más apretaba El calor De la tarde Con todo el sol De junio Igual me da Que vaya Eso es cosa suya Pensó Nora En voz alta Al subir Los escalones De la cocina Igual me da Como Le ha dado La ventolera De irse a Memphis Dejando a la señorita Llenía Y sentada Sin más Que negros Que la atiendan Añadió en voz alta Con meditabunda Incoherencia Ni siquiera me sorprende Que haya ido Si acaso Me sorprende Que haya vuelto No Ni siquiera Eso me sorprende De aquí No se va a alargar Y menos ahora Con lo que aquí Tiene hecho Cayó antes De añadir Con aplomo En voz alta Sin rencor Sin acalorarse Escoria Escoria De ciudad Entró En la cocina Su hija Sadie Estaba sentada A la mesa Comiendo un plato De sopa fría De verdura Y napos Mirando una revista De moda Bastante manoseada Y sucia ¿Y tú qué haces aquí? Le dijo ¿Cómo es que no estás allá Donde oigas A la señorita Jenny Si es que te llama? A la señorita Jenny No le hace falta nada Dijo Sadie Está ahí Sentada Junto a la ventana ¿A dónde fue La señorita Narcisa? Pues no lo sé Repuso Sadie Se ha ido Con Bori No sé a dónde Todavía no ha vuelto Nora Resopló Nos llevaba Los cordones De los zapatos Atados Y se los quitó Con dos movimientos Antes de salir De la cocina Y dirigirse Al vestíbulo Apacible De techos altos Colmado Por el aroma Que se filtraba Desde el jardín Y la mirada De ruidos Aletargados De una tarde De junio Para entrar Por la puerta De la biblioteca Junto A la ventana De guillotina Levantada En ese momento Del todo Con la franja Inferior De vidrio De Carolina Coloreado Que en invierno Enmarcaba Su efigie Y su busto Como si fuese Un retrato Colgado En la pared Se hallaba sentado Una anciana En su silla De ruedas Estaba erguida Una mujer Enjuta Embarada De nariz Delicada Y el cabello Del color De una pared Enjabelgada Sobre los hombros Llevaba un chal De lana blanca Aunque No más blanca Que su cabello Sobre su vestido Negro Miraba Por la ventana De perfil Su rostro Resultaba Ojival E inmóvil Por completo Cuando entró Nora Volvió la cabeza Y miró A la negra De inmediato Con gesto De interrogación No habrán vuelto Por el camino De atrás ¿Verdad? Dijo Pues no Respondió Nora Se acercó A la silla La anciana Miró de nuevo Por la ventana Debo decir Que todo esto No lo entiendo A la señorita Narcisa Le ha dado Por no parar Y de repente Va y viene Sin que se sepa A qué Le ha dado La ventolera Y Nora Se acercó A la silla Muchos desvelos Son esos Dijo Con su voz fría Y reposada Para una mujer Tan perezosa Como ella Le ha dado La ventolera Ya Dijo la anciana Cayó Ni se te ocurra Hablar de ella De esa manera Yo nada más He dicho la verdad Dijo Nora Pues entonces Te la callas Es la esposa De Bayard Ahora es Una sartoris Esa no sería Una sartoris Ni por más años Que viva Dijo Nora La otra Miraba por la ventana Le ha dado La ventolera Así por las buenas Hace un par de días Y se ha alargado A Memphis A pasar un par de noches Y eso Que no se había Separado de ese niño Ni una sola noche Desde que nació Y lo ha dejado aquí Durante dos noches Hay que ver Sin dar razón Y sin decir Ni cómo Y luego Va y vuelve a casa Y se lo lleva A pasear Por el bosque Cuando más aprieta El calor En pleno día Y no es que el niño La haya echado De menos ¿A ti te parece Que le ha echado De menos? Pues no Dijo Nora Ningún varón De los sartorius Ha echado De menos A nadie jamás Desde luego Que no La anciana Miró por la ventana Nora se quedó Algo retrasada Detrás de la silla ¿Han atravesado El prado? No lo sé Los perdí de vista Y seguían Caminando Hacia el arroyo ¿Hacia el arroyo? ¿Y eso ¿Y eso Para qué? Nora no respondió Seguía ligeramente Detrás de la silla Muy erguida Y móvil Como un indio La tarde Continuaba Su curso El sol Entraba A ras Por el jardín A la misma altura Bajo la ventana Y enseguida El jazmín Empezó A desprender Su perfume Con el atardecer Un aroma Que invadió La estancia En oleadas lentas Casi palpables Espesas Dulces Empalagosas Las dos mujeres Estaban quietas En la ventana Una un tanto Inclinada Hacia delante En la silla De ruedas La negra Algo más atrás También inmóvil Erguida Como una cariátide En el jardín La luz Empezaba A tornarse Cobriza Cuando llegaron La mujer Y el niño Por el camino De la casa La anciana En su silla Se adelantó De pronto A mirar A Nora Le pareció Como si la anciana Con ese movimiento Hubiese escapado De un cuerpo Desvalido Como Escapa un ave Y como si hubiera Cruzado el jardín Para recibir al niño Adelantándose También ella Solo un poco Nora Vio en la cara De la otra Una expresión De efecto inmediato Y desindivido Así Los dos Cruzaron el jardín Y ya casi Estaban en la casa Cuando la anciana Se iriguió Y se recostó Bruscamente Vaya Si vienen Empapados Dijo Fíjate Como otra En la ropa Se han bañado En el arroyo Sin desvestirse Los dos Y digo yo Si no será mejor Que vaya a ver Si preparo La cena Dijo Nora En la cocina Nora preparó La lechuga Y los tomates Y cortó En rebanadas El pan No un honrado Pan de maíz Ni siquiera Pan de molde Que horneaba Según le enseñó La mujer Cuyo nombre No pronunciaba A no ser Que fuese Absolutamente Necesario Y Zom Y Zadi Estaban sentados En senda Sillas De espaldas A la pared Yo no tengo Nada contra ella Dijo Nora Yo soy negra Y ella blanca Pero mis hijos negros Tienen más sangre Que ella Eso sí Se portan mejor Para ti Y para la señorita Jenny Es como si no hubiese Nacido nadie Después de la señorita Jenny Dijo Y son Y son Y quién Y quién Ha nacido Dijo Nora La señorita Jenny Se lleva bien Con la señorita Narcisa Dijo Y son Para mí Que es ella La que tendría Que decirlo Y yo no le he oído Decir nada Porque la señorita Jenny Es de Buenísima Pasta Dijo Nora Por eso mismo Y tú de eso No sabes nada Porque cuando naciste Ya era tarde Para lo que entiendes Y sólo lo has conocido A ella Pues para mí Que la señorita Narcisa Es de tan buena Pasta Como cualquiera Otra Dijo Isom No veo Ninguna diferencia Nora De pronto Alejó La silla De la mesa Y se puso En pie Isom Con la misma Celeridad Se levantó Y dejó Paso A su madre Pero ésta Sólo fue Al aparador Para sacar Una fuente Y regresó A la mesa A los tomates Ser Sartoris De nacimiento O ser De buena Pasta No es algo Que en realidad Uno sea Es algo Que uno Hace Lo dijo En un tono Llano Y sin inflexiones Hablando Por encima De las manos Morenas Ágiles Diestras Cuando hablaba De las dos Mujeres Empleaba Indistintamente El pronombre Femenino Dándole Una mínima Inflexión Para referirse A la señorita Jenny Hizo todo el viaje Hasta aquí Ella sola Y Que el campo Aún Está infestado De yanquis Todo el camino Desde Carolina Y eso Que había matado A toda su parentela Con la excepción Del viejo Amo John Que estaba Doscientas millas De ella En Mississippi Hay más de doscientas millas De aquí A California Dijo Y son Lo aprendí En la escuela Son casi Dos mil Nora No dejaba Las manos Quietas No pareció Escucharle Con que los yanquis Habían matado A su padre Y su esposo Y habían pegado fuego A la casa de Carolina Estando allí Su madre Y ella Y se vino Hacia Mississippi Ella sola En busca De la única Familia Que le quedaba Para llegar Al fin Aquí Con lo más Crudo del invierno Sin otra cosa En este mundo Que una cesta Con semillas De flores Y dos botellas De vino Y los trozos De vidrio De colores Que el viejo Amo John Colocó En la ventana De la biblioteca Para que ella Le pareciera Que era Carolina Llegó Cuando ya Nochecía Y estaba oscuro El día de Navidad Y el viejo Amo John Y los niños Y mi mamá Le esperaban En el porche Llegó Con la cabeza Bien alta En la carreta Y esperó A que el viejo Amo John La ayudase A bajar No se saludaron Con un beso Por estar delante De tanta gente El viejo Amo John Solo dijo Bueno Jenny Y ella Solo dijo Bueno Johnny Y entraron En la casa Llevándole Él de la mano Hasta que Estuvieron dentro Y nadie Pudo Se espiarlos Allí Ella se echó A llorar Y el viejo Amo John La estrechó Entre sus brazos Al cabo De cuatro mil Millas De viaje No hay cuatro mil Millas De aquí A Carolina Dijo Y son No hay más Que dos mil Es lo que decía El manual De la escuela Nora No le hizo caso Y no dejó De trajinar Con las manos Le dio Bien fuerte Le dio Una llantina De cuidado Es porque No tengo Costumbre De llorar Dijo Es un hábito Que perdí hace mucho Nunca he tenido Tiempo de llorar Maldito Yanquis Maldito Yanquis Nora Volvió a levantarse Al aparador Fue como si Dejase atrás En dos zancadas El sonido De su voz Como si La abandonase Al caminar Descalza Sin hacer ruido Dejando que así Llenase La cocina En calma Aunque la voz Misma ya No se oyera Tomó otra fuente Y regresó A la mesa Las manos De nuevo Ajetreadas Entre tomates Y lechugas Alimentos Que ella No podía Comer Y así es Como es ella Se refirió De ese modo A Narcisa Los dos negros Se dieron cuenta Se cree Que ahora Cuando le dé La ventolera Puede largarse A menfis Y dar gusto A sus caprichos Dejándola Ella sola En la casa Dos noches Enteras Al solo Cuidado De unos negros Va Viene Se acomoda Bajo el techo De los sartoris Come Come de lo que Le dan Los sartoris Durante diez años Y de pronto Le da la ventolera Y se larga De expedición Como un negro Sin decir Siquiera Porque se ha Largado ¿No habías dicho Que la señorita Jenny No necesita A nadie Que te bastas Tú sola Para atenderla Dijo Eason ¿No dijiste Ayer mismo Que igual te daba Que volviera O no? Nora Emitió Un sonido Bronco De menosprecio No muy fuerte ¿Cómo no iba A volver? Si durante Cinco años Hizo Cuanto estuvo En su mano Para casarse Con Bayard Si Además Hizo todo Lo posible Para ganarse A la señorita Jenny Mientras Bayard Estuvo fuera En esta Dichosa Guerra Yo misma La he visto Con estos ojos La he visto Venir a la casa Dos o tres veces Por semana Mientras la señorita Jenny Pensaba Que venía De visita Más que nada Por lucir La buena pasta De que estaba hecha Pero a mí No me engañó Nunca Siempre supe Que se traía Entre manos Yo conozco Bien a la escoria Yo sé bien Cómo se las da Esa escoria Para parecer Que es buena pasta Los de buena pasta No se dan cuenta Porque son De buena pasta Pero yo sí Entonces Bori Debe ser También escoria Dijo Isom Nora se dio La vuelta Pero Isom Ya no estaba En su silla Cuando abrió La boca Tú Cierra el pico Y prepárate Para servir La cena Lo vio Acercarse A la pila Y disponerse A lavarse Las manos Volvió A la mesa Y trajinó Con sus manos Largas Morenas Diestras Entre los tomates Rojos Y el verde Absenta El verde Claro De la lechuga Necesidades Dijo No son necesidades Ni de Bori Ni son necesidades Suyas Son las necesidades De los muertos Del viejo amo John y del Conorel El señor John y de Bayard Que bien muertos Están Y nada pueden hacer Para remediarlo Ahí es donde Están las necesidades De eso estoy hablando Y de todo eso No se entera Nadie más que ella Que Está ahí En esa silla Y yo Una negra Que Estoy aquí De trajín En la cocina Yo no tengo Nada contra ella Lo único que digo Es que La buena pasta Casa bien Con la buena pasta Y la mala hierba Pues lo mismo Anda A ponerte La chaqueta Esto Ya está Todo listo Fue el chiquillo Quien se lo dijo La anciana Se adelantó En la silla De ruedas Y miró Por la ventana Para ver A la mujer Y al niño Cruzar el jardín Y desaparecer Y desaparecer Al doblar La esquina De la casa Aún adelantada Encorvada Incluso Atenta Al jardín Los oyó Entrar en la casa Pasar por delante De la puerta De la biblioteca Subir las escaleras Siguió pendiente Del jardín Los arbustos Y arrecios Que se trajo De carolina En forma De esquejes No mayores Que unas cerillas Fue en el jardín Donde se conocieron Ella y la joven Que había de casarse Con su sobrino Y darle un hijo Aquello fue En 1918 Y el joven Bayard y su hermano John Aún estaban en Francia Fue antes De que John Perdiese la vida Y dos o tres veces Por semana Narcisa Venía del pueblo A visitarla Mientras ella Faneaba Entre las flores Y en todo momento Estaba prometida Con Bayard Y sin decirme nada Pensó Contemplando El jardín Que empezaba A invadir El crepúsculo El jardín Al que No había salido Desde cinco años Antes Poca cosa Dijo De nada A veces Aún me extraña Que llegara A prometerse Con Bayard Con lo poco Que hablaba A lo mejor Lo hizo Solo A fuerza De ser De ocupar Un espacio Igual que Recibió Aquella Carta Fue la Víspera De que Regresara Bayard Narcisa Salió Y pasó Dos horas Fuera Y justo Y justo Antes De marchar Se mostró La carta Era Anónima Y era Obscena Sonaba A chaladura Y ya entonces Intentó ella Que Narcisa Le permitiera Mostrar la carta Al abuelo De Bayard Y que éste Hiciera lo preciso Para hallar Al autor Y castigarle Como merecía Pero Narcisa Se negó La voy a quemar Y la voy a olvidar Dijo Narcisa Bueno Eso es Asunto tuyo Dijo la anciana Pero no debería Estar permitido Una dama No debería Estar a merced De un hombre Como ese Ni siquiera Por correo Eso es algo De lo que Cualquier caballero Está convencido Algo por lo que Actuará En consecuencia Además Si no haces algo Te volverá A escribir Otra carta Igual Pues entonces Si se la mostraré Al coronel Sartoris Dijo Narcisa Era Huérfana Su hermano También estaba En Francia Es que no se da Cuenta de que No puedo consentir Que nadie se entere De que ningún Hombre ha pensado O piensa Esas cosas Acerca de mí Bueno Yo preferiría Que todo el mundo Supiera Que alguien Ha pensado Esas cosas Acerca de mí Una sola vez Y que por eso Se ha llevado Una tanda De latigazos Antes que conseguir Que siga pensando Todo eso Acerca de mí Y siga impune Pero eso Eso es asunto Tuyo La voy a quemar Y la voy a olvidar Dijo Narcisa Entonces Regresó Bayard Y al poco tiempo Se casaron Narcisa Y él Narcisa Se fue a vivir A la casa Se quedó Entonces Pereñada Y antes De dar a luz Bayard Murió a bordo De un avión Y murió Luego su abuelo El viejo Bayard Y nació El niño Y dos años Pasaron Hasta que ella Se le ocurrió Preguntar A su sobrina Si había recibido Otras cartas Y Narcisa Le dijo Que no Así Vivieron Entonces Con tranquilidad Vivieron Su vida De mujeres En la casa Grande Y sin parones De vez en cuando Apremió Ella A Narcisa A que volviera A casarse Pero ésta Se negó Con tranquilidad Y en silencio Y así Continuaron Durante años Las dos Y el niño Al que ella Insiste en llamar Igual que su difunto tío Y entonces Una semana antes Narcisa Recibió a un individuo A la hora De la cena Cuando se enteró Ella de que El invitado Era varón Permaneció En su silla Muy quieta Un buen rato Ah Pensó Sin decir nada Así que Ha llegado La hora Muy bien Así había de ser Ella es joven Y vivir aquí Tan lejos de todo Con una anciana Impedida Muy bien No quisiera yo Que le fuese Como a mí De ella No me lo esperaría A fin de cuentas No es una Sartorius No es familia De los Sartorius Ese atajo De fantasmas Idiotas Y Sobrados De orgullo Llegó El invitado Ella no lo vio Hasta que Le llevaron A la silla De ruedas A la mesa Puesta Vio entonces A un joven Algo calvo De rostro Inteligente Con una insignia De una hermandad Estudiantil De campanillas En La leontina No llegó A reconocer La insignia Pero Supo en el acto Que era judío Y cuando el invitado Le dirigió La palabra Fue Tal El ultraje Que le ganó La furia Y se debatió En la silla De ruedas Y quiso Incrustarse En el respaldo Como una serpiente Ante Eleganzar Su mortífero Ataque Con una sacudida Tan fuerte Que la silla Se alejó De la mesa Narcisa Dijo ¿Qué está Haciendo aquí Este yanqui? Así se hablaron En tono A la mesa Iluminada Por las velas Tres personas Embaladas Habló El hombre Señora No quedaría Ni un solo Yanqui Si las de su sexo Hubiesen plantado Cara contra Nosotros En el campo De batalla Eso no tiene Ni que recordármelo Joven Replicó De gracias A su buena estrella De que su señora Abuelo Solo se enfrentase Con hombres Llamó Entonces A Ison Y le indicó Que se las llevará De la mesa Sin haber probado La cena Y ya en su dormitorio Les prohibió Que encendiesen La luz Y rechazó La bandeja Que Narcisa Indicó Subir a los criados Estuvo sentada Junto a la ventana A oscuras Hasta que se marchó El invitado A los tres días Narcisa Hizo su repentino Y misterioso Viaje a Memphis Y estuvo Dos noches Fuera Por más Que nunca Hubiera pasado Una sola Enche De ojos De su hijo Desde el día En que lo trajo Al mundo Se fue Sin que me Diese explicación Ninguna Y ahora La anciana Acababa de verla Cruzar el jardín Con el chiquillo Los dos Con la ropa Mojada aún Como si se hubiesen Bañado en el arroyo Fue el chiquillo Quien se lo dijo Entró en su habitación Nada más cambiarse De ropa Aunque con el pelo Mojado aún Peinado con esmero Ella no dijo Ni palabra Cuando entró el chiquillo Y se acercó A su silla De ruedas Hemos ido al arroyo Le dijo No a nadar Solo a darnos Un remojón Ella quiso enseñarme La poza Donde sé nada Pero no fuimos A nadar No creo Que ella sepa Solo nos metimos En el agua A remojarnos Sin quitarnos La ropa Toda la tarde Ella tenía ganas De que nos diésemos Un remojón Ah Dijo la anciana Bueno Vaya Seguro que te has divertido ¿Vendrá ella ahora? Sí Señora Tan pronto se vista Bueno Pues tiempo tendrá De salir un rato Si es que te apetece Más prefiero Quedarme con usted Si usted lo desea No Es mejor que salgas Yo espero Tranquilamente A que venga Sadi Vale Y salió En la ventana Se desdibujaban Los contornos A la vez que se ponía El sol El cabello plateado De la anciana También se difuminó Como si fuera Algo inmóvil Olvidado En un aparador Los vidrios Los vidrios De austeros colores Se marcaban La ventana Soñaban Solos Voluptuosos Callados Estuvo sentada Sin moverse Hasta oír A la mujer De su sobrino Bajar la escalera Permaneció En silencio Mirando la puerta Hasta que entró La joven Vestía de blanco Una mujer alta Grandullona De treinta y tantos En un halo Quepruscular Que recordaba La calidad heroica De las estatuas ¿Enciendo la luz? No Dijo la anciana No Todavía No Estaba Muy tiesa En la silla De ruedas Inmóvil Contemplando A la joven En el otro Extremo De la estancia La lenta Caída De su vestido Blanco Heroica Y fluida Como una Cariátide En la fachada De un templo Que acabara De cobrar Vida Fueron Aquellas Dijo Aguarda Dijo la anciana Antes que me cuentes Nada El jazmín ¿Lo hueles? Sí Fueron Aquellas Aguarda Siempre Empieza Esta hora Del día Ha empezado Esta hora Del día En junio Desde hace Cincuenta Y siete años Este verano Me los traje De Carolina En un cesto Me acuerdo Me acuerdo De que aquel primer mes De marzo Pasé una noche entera Quemando hojas De periódico Para dar calor A las raíces ¿Lo hueles? ¿Sí? Sí Entonces Puedan hacer los negros Fueron 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 Por más Por más ganas No se lo que se No se lo dije a usted Porque a su entender No era propio De una dama ¿Ah? Dijo la anciana Sí Las guardé Todas Creí que las tenía Bien escondidas Donde nadie Podría Encontarlas ¿Y las volviste A leer? ¿Las sacabas De vez en cuando Y las volvías A leer? Creí que las tenía Bien escondidas Pero recordará usted Aquella noche Después de que Bayar y yo Nos casáramos Cuando alguien Entró en la casa Hurtadillas Fue la misma noche En que aquel contable Del banco Del coronel Sartorius Robó un dinero Y se largó A la mañana siguiente Las cartas Ya no estaban En su sitio Entonces entendí Quien me las había enviado Sí Dijo la anciana No se había movido Su cabeza Más desdibujada Era algo inanimado Algo de plata Así que las cartas Andaban por ahí Por el mundo En alguna parte Estaban Me puse como una loca Durante un tiempo Pensé Que más de un hombre Las habría leído Que habría visto No sólo mi nombre En ellas Sino también las huellas Que dejaron mis ojos Al leerlas Una y otra vez Me puse como una loca Cuando Bayar y yo Estábamos en nuestro viaje De novios Me puse como una loca Ni siquiera fui capaz De pensar sólo en él Era como Si me tuviera que acostar Con todos los hombres Del mundo al mismo tiempo Entonces Hace casi doce años Tuve a Bori Y supuse que por fin Se me había pasado Me acostumbré A que las cartas Anduvieran por el mundo A saber dónde Tal vez había dado En pensar Que ya no existían Que alguien las había destruido Que yo estaba a salvo De vez en cuando Me volvían a la memoria Pero era en cierto modo Como si Bori Me protegiera Como si No pudieran pasar Por encima de él Como si No pudieran alcanzarme Como si Quedándome aquí tranquila Y siendo buena Con Bori Y con usted Y entonces Una tarde Una tarde cualquiera Al cabo de doce años Aquel hombre Vino a verme Aquel judío El que se quedó A cenar Aquella noche Ah Dijo la anciana Ah Sí Era un agente federal Aún estaban tratando De localizar Al hombre Que había robado El banco El agente Tenía mis cartas En su poder Las encontró allí Donde las perdió El contable O donde se deshizo De ellas Aquella noche Al darse a la fuga Y el agente Las había conservado Durante Doce años Los doce años Que llevaba Trabajando En el caso Por fin Vino a verme A tratar de averiguar A donde pudo haberse Largado aquel hombre Pensando que yo Por fuerza Tenía que saberlo Puesto que el hombre Me había escrito Aquellas cartas ¿Se acordará usted De él? ¿Se acordará De que lo miró De hito en hito Y dijo Narcisa ¿Quién es? Ese yanqui Sí Me acuerdo Aquel hombre Tenía mis cartas Las había conversado Durante doce años Las conservo Las había conservado Dijo la anciana Las había conservado Sí Ahora las tengo yo No las envió A Washington Nadie salvo es La llegó a leer Y ahora ya nadie Las leerá Cayó Respiró Hondo Con tranquilidad Reposada Todavía no lo entiende ¿Verdad? Aquel hombre Tenía toda la información Que pudo sacar De las cartas Pero habría tenido Que entregarlas Al departamento Y yo Se las pedí Me dijo Que tendría Que entregarlas Y le pedí Que tomara La decisión Definitiva En Memphis Él preguntó ¿Qué por qué Memphis? Y yo le dije ¿Por qué? Supe que con dinero No podía Comprárselas Dese cuenta Por eso Tuve que ir A Memphis Tenía demasiada Estima Por Bori Y por usted Para haberme Ido a otra parte Y eso Es todo Los hombres Son todos Iguales Tienen las mismas Ideas Del bien Y del mal Unos imbéciles Respiró Con tranquilidad Y bostezó Un bostezo Honto De absoluta Relajación Volvió a mirar La cabeza Erguida Plateada Borrosa Que tenía Delante Es que todavía No lo entiende Tuve que hacerlo Eran Mías Tenía que Recuperarlas Como fuera Y esa fue La única manera De hacerlo Pero aún Hubiera hecho más Así las recuperé Y ahora Ya están quemadas Nadie las verá Nunca Él no podrá Contárselo a nadie Lo entiende Le llevaría a la Ruina Decir que existieron Podrían incluso Dar con él En presidio Y ahora ya Están quemadas Sí Dijo la anciana Y así Y así volviste Y así volviste Y te llevaste a Johnny Al arroyo Y os disteis un remojón O sentasteis en el agua Que corre En el jortán Sí en el jortán Solo que al fondo De un prado En Mississippi Tenía que recuperarlas No se da usted Cuenta Sí Dijo la anciana Sí Se hirió del todo En la silla de ruedas Ay señor Pobres mujeres Qué imbéciles somos Johnny Gritó de pronto Con voz perentoria ¿Qué pasa? Dijo la joven ¿Desea usted algo? No Dijo la otra Que venga Johnny Quiero que me traiga Mi sombrero La joven se puso en pie Yo se lo traeré No Quiero que me lo traiga Johnny La joven permaneció mirándola La anciana Alguida en la silla de ruedas Bajo la corona plateada Que formaba su cabello Y salió de la habitación La anciana no se movió Permaneció sentada en la oscuridad Hasta que entró el chiquillo Con un sombrero de chura anticuada De vez en cuando Si la anciana estaba molesta Le llevaban el sombrero Y ella sola se lo colocaba Con toda exactitud Y seguía sentada Junto a la ventana Acudió con su madre Y le llevó el sombrero Ya era noche cerrada La anciana era visible Solo por el cabello plateado ¿Quiere que encienda la luz? Dijo la joven No Dijo la anciana Se encasquetó el sombrero Id a cenar Marchaos La obedecieron Dejándola allí sentada Una silueta esbelta Erguida Visible tan solo Por el relumbre De su cabello En la silla de ruedas Junto a la ventana Enmarcada por el escaso Fúnebre vidrio De Carolina Desde que el chiquillo Cumplió ocho años Ocupó el lugar De su difunto abuelo En la cabecera De la mesa Esa noche Sin embargo Su madre dispuso Que fuera de otro modo Como estamos Los dos solos Dijo Te puedes sentar A mi lado El chiquillo Titubeó Anda por favor ¿No quieres? Anoche en Memphis Te eché de menos ¿Tú no me echaste de menos? Dormí en la habitación De la tía Jenny Dijo el chiquillo Lo pasamos muy bien Anda por favor De acuerdo Dijo Ocupó la silla Contigua a ella Más cerca Insistió Arrimó Más la silla Pero ya nunca más ¿Verdad que no? Se inclinó hacia él Y le tomó De la mano ¿Nunca más El qué? ¿Bañarnos En el arroyo? No Nunca más Nos dejaremos El uno al otro Yo no te eché De menos Lo pasamos muy bien Prométemelo Prométemelo Bori Se llamaba Benbow El apellido De su madre De acuerdo Isom Con una chaqueta de dril Le sirvió la cena Y regresó A la cocina Ella no va A cenar Dijo Nora Pues no Dijo Isom Allá está sentada La ventana Oscuras Dice que no va A cenar Nora Miró a Sadie ¿Qué estaban Haciendo la última Vez que las viste En la biblioteca? Estaban hablando La señorita Narcisa Y ella Y seguían hablando Cuando anuncié Que la cena Estaba lista Dijo Isom Eso ya te lo dije Lo sé Dijo Nora No lo dijo Con mal humor Tampoco Con amabilidad Su voz Era sólo Perentoria Blanda A la vez Que fría De qué hablaban Pues no lo sé Dijo Isom Tú me enseñaste Que no hay que escuchar Lo que dicen Los blancos Isom De qué hablaban Dijo Nora Lo estaba Mirando Con gravedad Con intención Con autoridad De qué No sé Quién se iba A casar La señorita Jenny Dijo Te dije Hace mucho tiempo Que no te culpo Una mujer Todavía joven Como tú Quiero que te cases No hagas como yo Eso fue Lo que dijo Me apuesto Cualquier cosa Que ella También está Pensando en casarse Dijo Sadie ¿Quién se va A casar? Dijo Nora ¿Ella se va A casar? ¿Y para qué? Dijo yo ¿Va a renunciar A todo lo que tiene aquí? Eso no puede ser así Ojalá estuviera Al tanto De lo que ha pasado Durante toda esta semana Cayó Se volvió Hacia la puerta Como si pretendiera Oír algo Desde el comedor Llegó la voz De una mujer joven Pero Nora Nora parecía Haber aguzado El oído Para captar algo Que llegara Del más allá Y salió De la cocina No con prisas Si bien Su tranco largo Y callado Se la llevó Con una brusquedad Como la de una figura Inanimada Para que Sobre ruedas Desapareciera La de escena Recordó en silencio El vestíbulo Oscuras Pasando por la puerta Del comedor No había No había llegado 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 Que mirase a nadie Que hablase Que hablase Con nadie Mejor será Que vengan Cuanto antes Digo yo Dijo Con esa voz Perentoria Blanda A la vez Que fría Fin